¡Hola, hola! ¡Buen sábado! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Semanario. Dos grandes protagonistas van a pasar en esta oportunidad por nuestro programa. Vamos a estar hablando de la Argentina, de la crisis económica, política y social por la cual está atravesando, pero nos vamos a preguntar entre todos cuán responsables somos de la situación actual de nuestro país. ¿Hemos contribuido en algo o no? Lo haremos con Osvaldo Bazán, periodista y también escritor. Y después vamos a hablar de las finanzas de la provincia de Córdoba. Lo vamos a hacer con el ministro Osvaldo Jordano. Y si va a tener alguna repercusión en Córdoba el achique de gastos a nivel nacional. Bienvenidos una vez más a este Semanario.